La ley de contravención es una normativa que ya está declarada inconstitucional, que es tan arbitraria, le permite tanta arbitrariedad a la policía, que la policía lo que hace es inventar situaciones. Bueno, la ley lo que hoy permite es un uso totalmente discrecional y arbitrario por parte de la autoridad policial o de la gente policial que está en calle para detener a cualquier persona. La ley de contravención es la ley de contravención y la ley de contravención. Bueno, yo estaba en mi casa, recién llegaba de la casa de mi comadre, estaba conversando ahí y yo llego a mi casa, me lavo los pies y entraba yo y me acostaba. Estaba mi señora, mi suegra, mi cuñadito ahí tomando mate, viendo la tele y me andaba mi hija. Yo ya agarró, yo me he ido, me lavo los pies y para allá contarme a descansar porque al otro día tenía que ir a trabajar. Y bueno, cuando estábamos ahí, estábamos tomando mate, sentimos unos par de puertazos así de auto cuando baja la policía así, blum, blum, se han bajado. No sé cómo le están llamando ahora, en algún momento les decían operativo Ciudad Segura, que no es otra cosa que la racia de la dictadura. Es decir, salen en bandas, en patota, por distintos barrios, eligen un barrio determinado por dónde ir, son una manga de patotero disfrazado de policía, con uniforme de policía, con arma, con móviles policiales y levantan al que se les da la gana. De la cama me levantó a mí y me tiró al suelo. Y de ahí estaba mi hijo todo, mi hijo asustado, se han metido abajo la cama. Y a mí me estaban metas, golpea ahí, yo estaba tirado, me estaban golpeando. Y de ahí nos sacó el chiquito mío y el chiquito mío estaba viendo todo. ¿Han golpeado alguno de los chicos? Sí, el chiquito mío los golpeó. ¿A dónde los metas? De la avenida, le he puesto las manos en el pecho así y me ha tirado. ¿De seis años? Sí. Es decir, las contravenciones policiales son utilizadas para detener a cualquier persona sin ningún tipo de prueba y que ninguna otra autoridad, judicial sobre todo, haga un control de esa detención, de esa privación de la libertad. Y en el caso de que esas personas de alguna manera lo den a conocer a otras autoridades, claro, que los denuncian, ellos convierten esa detención ilegal en una detención contravencional. Yo quería preguntarle que por qué ellos entran a mi casa así, si yo sé, la poca razón que yo tengo es que ellos tienen que venir primero, golpear las manos con un papel y decirme, mire, esto es orden de allanamiento. Yo no me puedo recibir porque si ellos vienen con una orden. Ahí yo lo puedo dejar pasar. Pero ellos no han venido así, como dueños de casa. Entran sin orden de allanamiento, violando todas las leyes de la Constitución, todas las leyes, golpean a las personas, los sacan y los meten. Sin orden de allanamiento. Sin orden de allanamiento. Justifican el atropello utilizando la ley de contravenciones policiales. Entonces, fragúan, falsifican, inventan una contravención policial de estas personas. ¿Cuál suelen? ¿Hay alguna suelen usar? La única que usan es la figura del disturbio en la vida pública. O sea, aunque lo hayan sacado de la casa. Sí, sí, mienten. La policía miente. Y bueno, después los nadaron a mi otro cuñado, también los nadaron, los empezó a pegar a todos. ¿A tu otro cuñado? Sí. ¿Ese no estaba en la casa? Él estaba ahí, porque andaba mi comadre también. Y él podía sacar a mi comadre y yo decía, no, pero si no, con él también. Y ahí lo han empezado a pegar, a pegar y lo han subido también al camionete. Yo sentía que gritaban todo ahí. Y no podía hacer nada nomás. Porque si yo me movía, me pegaba. ¿Y se lo han llevado nomás? Sí, se lo han llevado. Nosotros no tenemos duda que el área de contravenciones es una herramienta de control social utilizada por la policía para detener, sobre todo, a los pibes de los barrios populares. Pero también, porque la policía sabe que esas personas son personas vulnerables, a las cuales, en el caso de pedirle un monto de 500 pesos, 600 pesos, para no llevarla a la comisaría, van a hacer lo posible para que sus familiares le acerquen. Sea lo que sea, loco, pobre, pero tenían que respetar ellos, en mi casa. Porque ellos se aprovechan, loco, porque uno es pobre, pero con alguien que sabe desvenderse, se joden.